Bien, bueno. ¿Qué es? ¿Qué? Me voy a decir que todas las mujeres están sin balas, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? No te quiero abrir, a mí no hay nada. No te quiero irme. No te quiero irme. No te quiero irme. ¿Qué? 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 El camión que en el carro nos dijo. El basurero de las minaciones. ¿Qué? 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 No, no, la fórmula bueno. No, 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 no. ¿Dónde está el letrero de CVHV un poco más para atrás? ¿Dónde está el letrero de CVHV? 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 ¿Dónde está el letrero de CVHV?